que no enchufo el micro bien ni para atrás bienvenidos buenas tardes una vez más al canal bitcoin buscando soportes y bueno y nosotros buscando soportarnos a nosotros mismos está hablando con un compañero y que mal estamos como vivimos como hacemos las cosas como yo le digo pero tío es que tú has madurado demasiado demasiado rápido es un poco más joven que yo una década nada más y dijo es que tienes que porque estás igual porque estoy igual de vos muy sencillo porque yo no no acepto no es madurar una cosa es ser responsable y otra cosa es madurar en exceso yo quiero ser lo que yo espero de mí no lo que los demás esperan de mí eso está muy bonito eso está muy bien eso es para las películas vale y eso es para los que te hacen creer que eso debe de ser así yo no yo espero ser lo que espero de mí entonces yo no sé si os acordáis como cuando éramos niños que todo era posible todos soñamos pues soñamos con cosas como las que están sucediendo ahora en este momento o sea viajes al espacio se está filmando en la luna en el espacio vamos o sea tío es que si tiene dinero puedes pagarte un viaje al espacio y eso lo soñamos viendo un libro de julio verne ostras qué coño nos ha pasado porque tú no sé querías hacer algo y lo hacías no había consecuencias no había nada no pasaba nada simplemente lo hacías ya está podíamos ser quien quisiéramos no había barreras y ahora sin embargo hemos dejado de ser creativos ya no somos quienes éramos porque porque ahora nos ponemos barreras nos ponemos excusas empezamos un negocio es que esto joder que difícil es que un cuando estamos yo creo vale que muchos de nosotros o el teléfono por lo menos gente con la que yo he hablado de mi edad que en los 80 éramos adolescentes y veíamos películas en series y demás las cosas que están sucediendo ahora y hicimos joder ojalá que tuviéramos la oportunidad de realmente no esa ciencia ficción vivirla coño y lo tenemos delante de las narices pero porque hay tanta gente que se ha vuelto así de amarga con lo genial que es todo esto con la oportunidad que hay detrás en fin no sé era una reflexión que vuelto loco tú has madurado tú qué tal vas cuéntamelo ponme un comentario qué te parece pero sí que es cierto que menos madurez menos responsabilidades no responsabilidades sino menos apretarnos nosotros mismos las clavijas y más disfrutar de lo que tenemos delante porque es la pera es la pera para eso lo claro lo importante es uno sentirse bien y dedicarse uno a lo que quiera y de eso vamos a hablar de eso vamos a hablar próximamente porque creo que hay gente muy válida para muchas cosas que está desaprovechando esa valía que tiene y es una pena es una pena de verdad que es tremenda pero bueno vamos a lo que vamos bitcoin está buscando soporte está intentando de alguna forma decir venga a ver si a partir de aquí arrancamos otra vez en horario ya está bastante bien en cuatro horas todavía le queda un poquito entonces bueno vamos a ver qué tal qué tal a ver cómo nos machacan así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas que son un montón vamos súper súper mega chulas bitcoin en una hora tenemos aquí finance contra el títer y bueno pues intentando hacer aquí un pequeño soporte a ver si lo consigue y si no pues oye que baja un poquito más si podamos comprar que se me ha quedado ahí un poquito y estoy ahí en la media de 50 a ver si compra ahí 50 una primera compra y no no hay manera pero bueno no pasa nada ya llegará pero bueno lo importante es lo que ha estado haciendo y lo que y lo que creemos lo que yo creo vale que que va a hacer que es meter otro otro pepinazo y normalmente hace varias ondas 3 4 tenemos aquí una tenemos dos nos falta la tercera que es la que nos va a llevar to the moon to the moon to the moon mira está apretando y luego hay muchas altcoins que estaban saliendo bien tal pero tienen tal dependencia del bitcoin porque su dominancia ha subido esos puntitos que ha subido ostras se nota un montón y joder ves que bitcoin hace una vela negativa ellas bajan para abajo hace una vela positiva ellas suben para arriba hacen y no hay ninguna bueno hay algunas que sí que están diciendo eh que yo voy para arriba tú ve donde tú quieras y eso está bastante bien son las que hay que vigilar y posiblemente la mayoría van a ser las que han tenido bastante fortaleza en la caída de ayer importante fortaleza no quiere decir que hayan subido ayer mientras bitcoin bajaba cuida de hecho fortaleza eh bueno yo he dicho que evidentemente es algo de la mayoría de los trades exceptuando aquellos que tengo abiertos pues por una señal que hemos dado hoy eh en en la hemos dado eh y que y que bueno pues es una señal muy simple yo compro y dejo la venta puesta ya está entonces eso como se hace solo pero pero los trades que tengo abiertos así tontos estén ganando estén perdiéndose algo de ellos ¿por qué? y esto yo sabéis que yo no doy consejos y mucho más en el canal eh pero sí que es un consejo es decir no eh cuando vayáis a afrontar algo que es importante algo que os pueda preocupar algo que os pueda inquietar no hagáis trading no solamente trading no hagáis otras actividades que que requieran de vuestro uso intensivo del coco porque lo vais a llevar bastante mal os podéis frustrar podéis cagarla entonces yo como ya sabéis mañana mi mujer entre quirófano por la mañana pues todas esas pequeñas operaciones las que tengo en largo plazo etc. no pero eh todas esas pequeñas operaciones que ten fuera fuera se acabó no hasta que hasta que no la den el alta lunes, martes, miércoles no lo sabemos que pueda volver a casa y estemos ya más tranquilos no vuelvo a operar y esto os lo recomiendo a todos si tienes discusiones con tu pareja si tienes algo que te esté preocupando y tengas el run run si tienes todas estas cosas que te puedan inquietar pues parezco la de tele 5 de las cartas llama al 906 no pues si tienes todas esas cosas pues para de hacerte y no hagas nada es mejor de verdad salte del mercado eh a ver si tienes pérdidas y tal pues las dejas ahí que coge que sigan y tal no corriendo las pérdidas sino que me refiero a que no vas a a tirar por tierra una operación que puede salir bien evidentemente pues por la yo la señal que hemos dado en el VIP eh hoy pues yo la dejo tranquilamente que corra no me no tengo ninguna prisa no creo que mañana ojalá eh pero no creo que mañana se vaya a cerrar eh pero si se cierra como está la venta puesta importante compra hecha venta puesta cuando te quedas por la noche y quieres pescar algo pon la venta a la compra porque si no no vas a pescar nada así que esto es importante llevarlo a a y llevarlo a rajatabla igual que lo que hemos visto en el vídeo de hoy eh que os he puesto a los criptotiburones si no lo habéis visto ir al apartado de vídeos del criptotiburón porque tenéis ahí una actualización de los beneficios de las entradas etcétera etcétera y de alguna cosilla interesante así que bueno eh lo dicho cuando tengáis preocupaciones si bebes no trading vale eh bitcoin una hora está intentando buscar la zona de soporte el soporte para mí está bastante claro que es en esta línea que tenemos aquí aproximadamente 52.735 no ha llegado a ella la media de 50 es una buena zona de soporte y qué va a pasar aquí habéis visto cómo hizo aquí ping se apoyó y siguió ping aquí no está dando un cruce yo de este cruce no me fío sé que es un falso cruce porque siempre hace lo mismo vale y es un apoyo como este solo que un poquito más profundo vale entonces y el siguiente será un poco más profundo eh vamos a ver qué tal vale eh sí que puedo hacer algo parecido a esto veis como aquí hizo el apoyo bueno después de estas tonterías uno dos tres aquí igual uno dos tres vale me echazo para arriba me echazo para arriba ahora voy a buscar la EMA 20 me apoyo en ella y hago un círculo rojo aunque en realidad lo que hago es seguir subiendo más o menos eh lateralizar vale hago lo mismo lateralizo me acumulo en la zona y tiro para arriba ¿qué significa esto? que ante una joder es muy igual esto esperamos que el comportamiento siempre es muy similar vale entonces ahora que toca acumular si yo quiero reventar hacia arriba lo que tengo que hacer es acumular así que bueno pues toca acumular eh cuanto más se acumule en la zona mejor eh dispararemos hacia arriba es como cuando decíamos cuanto más se acumula aquí más fuerte saldremos pues efectivamente cuanto más se acumula aquí más fuerte saldremos aquí no hemos salido tan fuertes como aquí aquí ya tuvimos que hacer uno dos tres cuatro aquí fueron un dos tres al escondite inglés sin mover la mano ni los pies pues eso entonces ahora eh sí que podemos tranquilamente pero hay que tener paciencia es decir yo sé que hay gente que ya ha llegado aquí y ha dicho hostia que se va para arriba voy a comprar ya pues puede ser pero también puede que no sea vale la pena o no vale la pena desde aquí arriba aquí abajo cuánto hemos caído pues vamos a verlo vamos a verlo porque claro eh a donde está ahora un tres por ciento vale la pena meter más dinero por un tres por ciento yo creo que no vale entonces bueno allá cada uno bien eh estamos reposando veis eh bueno esta tendencia que hemos dibujado esta mañana pues estamos reposando en ella pum 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 se levanta otro bot en una hora y pues si alguien entra en un trade pues puede sacarle algo y luego vuelve a caer ya está algo que es bastante bastante corriente eh cuando pierda esta línea más o menos aproximadamente será cuando sea el momento bueno de entrar ¿por qué? pues muy sencillo porque veis donde estamos estamos en 53 en horario pero en cuatro horas estamos en sobrecompra todavía y tendrá que relajar tendrá que relajar porque está súper brutal que puede meter un pepinazo arriba sí pero ya lo meterá más abajo ya llegará la línea de tendencia a esta y ya la perderá en su momento con lo cual no hay prisa que puede no perderla o puede sí perderla pero seguir subiendo porque está aquí haciendo el gamba en la parte de arriba sí y podemos equivocarnos esto es así es la verdad es la realidad igual que me pasó aquí con mi Rose Line que sigue aquí en 28.750 y no llegué no llegué casi en 10 pues ahí sigue la compra bueno ya no está la verdad es que ya no está pero yo la tengo ahí marcada para que no se me olvide son pequeños detalles que yo no hay que olvidar uy está vertical que puse esta mañana la quito aquí entonces bueno en cuatro horas todavía hay que relajar un poquitito esto para poder meter el siguiente pepinazo que puede hacerlo y subir hasta aquí sí perfectamente vale pero en diario nos queda margen más que de sobra y en semanal ni te cuento y lo que te rondaré morena así que bueno de momento todo bien camino de esa parte inferior del TP2 yo preferiría aquí lateralizamos unos días aquí y luego ya fuéramos ahí que es lo que yo quiero para final de mes pero como a mi Bitcoin no me hace ni caso pues en cuanto al resto del mercado pues vamos a ver Uy Gelfinance Gelfinance está aquí en esta zona verde que era un soporte que era una resistencia a ver si la pasa y es capaz de ir a la media de 200 están todos en una pelea para intentar regresar otra vez a esta parte veis que toca 200 baja toca 200 cae toca 200 vuelve a caer pues ahora tiene que ir a buscar otra de 200 es lo que tiene pero siempre y cuando Bitcoin siga en la carrera en la que estamos por porcentaje de cambio pues bueno Boston Protocol 10% es una de las de las niñas bonitas las jovencitas que acaban de de nacer entonces bueno tiene cruce verde todavía no es muy fiable tiene que consolidar un poquito por encima pero vamos a verlo aunque aquí la Nitro esté cayendo como está intentando horizontalizar y pasó bastante del precio que ha hecho irse van tocar media 50 ahora se vuelve a reposar en la misma zona para luego seguir hacia arriba seguramente en los próximos días vamos a ver vamos a ver este momento esta zona de soporte ha funcionado perfectamente vamos a marcarlo aquí ya que lo tenemos puesto entonces esto cada escaso que ha trabajado de soporte anteriormente ahora está trabajando perfectamente como soporte y ha tirado para arriba no quiere decir que no tenga que volver a tocarlo podría ser pero después de haber hecho una configuración ¿vale? tenemos una línea de tendencia un toque de dos toques el tercer toque nos vamos si lo bajamos sería un cuarto toque tenemos cruce de medias pues lo más probable es que nos vayamos hacia arriba como no tenemos la media de 200 que estará por aquí arriba seguramente cuando las cales al alto una rayita pues seguramente es la zona donde se quiera ir a buscar pero de todas formas los 1,57 ¿vale? por este máximo y este otro máximo que tenemos aquí puede ser una zona que en la que bueno pues pueda puede hacer algo los library cage bajando un 10% pues bueno esto es como siempre está en la lucha siempre hay que mantenerlos hay que seguir acumulándolos hasta que se vaya por lo menos a la línea de 200 yo no vendo unos poquitos solo unos pocos ¿por qué? pues porque bueno la línea de 200 ya valdría más del doble de lo que valen ahora eso bueno ya empieza a ser algo súper guay Fiar Shiva Shiva pues bueno pues lo normal yo he dicho esta mañana los que hayan pillado aquí arriba ya lo siento y bueno ya de momento ya la vela es más roja y debería de venir a la zona de los 21-21 para apoyarse aquí para o hacer aquí una banderita no sé si algún mechazo lo dará aquí incluso más abajo vaya usted a saber es que ha subido muy rápido ha sido una burrada no digo que sea malo ni bueno simplemente es un jugador más que se ha metido ahí con calzador o con lo que sea tiene un gran apoyo por un mogollón de gente entonces pues oye a la gente hay que hacerle caso le pasó con Bitcoin y mira mira dónde está Noia Farm Badger vale bueno ya son menos del 5% que son poco interesantes Doge pues hay un 3,90 también está ahí que bueno intentando levantar su cabecita de estas meme coins que ya no son tan memes ni tampoco son tan coins Stellar ha venido una buena subida muy similar los Axis los Axis que están ahí siguen recortando ya dije que tenían que bajar por lo menos ya ha tocado la zona que dije de por lo menos que era esta mechita aquí siguiente zona 96 siguiente zona más que a 81 en caso de vale pero yo me fiaría más de la EMA 20 que de estas mechas de aquí de momento la primera zona ya la ha tocado ahora ya cada uno que vaya haciendo y jugando como quiera con ellos bueno por otro lado INJ hasta el teléfono otra vez que pesadilla por Dios muy bien 10% Luna 8% ya dije que se iba por el máximo anterior pues eso es lo que está haciendo ni más ni menos super chulo como mola me gusta Luna KSM y vamos a que ya que tenemos KSM que me ha dicho Guille es el gran olvidado que no eres un capullo me has dejado aquí tirado tienes razón ayer lo tenía apuntado pero te salté de la lista entonces vamos a empezar con KSM que le ha pedido Guille contra el títer y está pues pues está bien está aquí está de la caída que tuvo ha hecho un suelo y dos suelos vale aquí están ahora de este pequeño suelo con este otro pequeño suelo si tiramos una línea de tendencia vale lo tenemos aquí para poppe aquí estoy malo dibujando ahí y ahí aproximadamente vale es decir tiene un toque otro toque aquí se pasó y ha estado resbalando por ella digamos que ha hecho ese pullback y ha salido disparado disparado y dentro de poco nos va a dar un cruce yo creo que va a ir a por el máximo anterior 4-3-7 ¿qué significa eso? pues en términos económicos y porcentuales un 20% arriba pues sí sí porque es que no tiene nada es decir que ahora mismo en esta zona de esta subida después de haber retomado la caída ¿qué tiene? no tiene ninguna resistencia hasta que llegue a este máximo anterior entonces si hacemos una medición vamos a ver que desde la salida se ha venido a 0.38 inclusive a 0.50 con lo cual debería debería de con este impulso e intentar llegar a este máximo al 505 posteriormente de momento vamos a por el primero ¿vale? de momento vamos a por los 420 que no son que no son pocos ¿vale? estos 420 aquí y el máximo anterior 435 yo creo que es ahí hacia donde se dirige sin toni son y luego me pide Guille también me pide Cava vamos a ver vamos a ponerlo por símbolo porque si no me pierdo que aún así ya me pierdo aquí está Cava Cava USBT 1% subida bien es igual o sea es decir vamos a volver a hacerlo para que se nos quede tenemos un suelo y dos suelos ¿sí? tenemos una línea de tendencia ¿sí? ¿qué le hemos pasado? tiene un toque dos toques tres toques y cuarto toque le hemos pasado se ha apoyado en ella ¿vale? la pasó se apoyó y tira para arriba piano piano tiene que pasar la línea de 50 cuando pasa la línea de 50 que es la resistencia en conjunto con este relativo anterior se va a por los 8.7 ¿vale? estas son las configuraciones que insisto muchos días en que debemos de buscar porque suelen ser bastante buenas bien eso por parte de Guille César audio ya cachoteo lo hemos tenido con el audio como dice audio digo ¿qué le pasa al audio? dice no, no audio contra el dólar digo ah, vale pues venga vamos a ver audio contra el dólar sí, hay gente que me dice es que el audio no va bien y yo por eso he respondido así pero muchas veces depende de cómo lo haga el propio YouTube yo tengo un micrófono que vale una pasta un sistema que vale una pasta que se oye muy bien a mí se me oye muy bien en el iPhone a mi mujer se le oye muy bien en los Android y a la gente de vez en cuando hay alguno que dice no se oye bien a lo mejor soy yo que es que hablo a veces cuando empiezo a decir cosas me enrollo hablo para el cuello de mi camisa y no llega bien el audio pues audio sigue en su afán por consolidar toda esta zona tiene más volumen vale tiene más volumen fíjate que esta zona de consolidación por encima de toda esta vale el efecto es el mismo lo único que a la inversa aquí cayó consolidó aquí ha subido y está consolidando vale ahora una consolidación yo no sé si va a llegar a tocar otra vez igual que hizo aquí pan este soporte vamos a volver a llamarlo soporte porque claro yo lo tengo aquí puesto desde hace mucho tiempo era una resistencia pero ahora es un soporte entonces no sé si volverá a tocarlo yo creo que no se están cruzando la media decina de la de 200 esto es bastante bueno vale para bots con lo que empezarán a hacer compras todos estos picos que ha hecho aquí aquí y aquí esta zona estos dos digamos suelos por así decirlos dentro de la del banderín que está haciendo le pueden indicarnos una zona de mínimos que además coinciden con este cruce de medias yo creo vale yo creo que irá para arriba no sé si has entrado cuando has entrado o si lo que pretendes es vender mejor o si te ha pillado en cualquiera de estos revirados has comprado aquí y al final no has vendido y no quieres aceptar pérdidas pues bueno es paciencia ahí hay que esperar el momento que el mercado tenga el siguiente latigazo audio va a subir a mí no me cabe la menor duda lo que pasa es que se está madurando el latigazo de las altcoins ya sabemos bitcoin big caps medium caps small caps medium caps donde entra audio creo que es eso medium caps si ves big caps pues mira mejor y poca cosa más te puedo decir vale en semanal tenemos hay gente que dice no es un doble techo no es un doble techo porque no cerró más arriba debería haber cerrado un poquito más arriba vale entonces ahora mismo yo dudo mucho que vaya a hacer esto plan a no ser que si el mercado se fuera a la hora de la mierda así haría pam y ya sabríamos donde comprar audio pero yo creo que su objetivo no es ese su objetivo es de esta banderita es tirar hacia arriba es una gran bandera semanal está acumulando vale pero necesitamos una semana que de chicha de verdad ves como esta semana pasada bajó tanto y esta semana le va le va a superar seguro pero a ver si terminase una doji y tirase hacia arriba pero de momento hubo muchas noticias con el tema de tiktok etc etc pero ahí se quedó vale Jesús 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 me pide nada ah por cierto tengo aquí apuntado yo os digo una cosa yo no mando mensajes a nadie yo no le pido dinero a nadie yo no hago os pongo ni en discord ni en ninguna plataforma yo a ti que tú eres guay voy a hacer quiero que inviertas conmigo en un proyecto ultra secreto no yo si tengo algo contigo te llamo te lo digo hablo contigo tenemos una charla o lo hago aquí en el canal para todos yo no hago esas mierdas de los que están spameando por ahí vale o sea tened en cuenta que jamás ninguna de esas comunicaciones es mía solamente cuando os contesto a los comentarios que se ve que soy yo además estoy como en negrita el nombre del canal que hay algunos que hasta imitan eso y son malos hay otros que lo imitan y lo imitan en otro idioma son gilipollas pero bueno que le den por donde amargas los pepinos vale solamente le aclaro eso que yo no os voy a comunicarme con vosotros por esas cosas y menos para venderos mierdas Jesús pide AVAX KSM que ya lo hemos visto y Stellar vale donde tengo AVAX no tengo aquí AVAX bueno tendré que contra el Bitcoin está es contra el USDT bueno bueno va a ser nada AVAX AVAX buena salida vamos a empezar a ponerle cositas soporte otro soporte joder que soportes tiene esto ¿no? toque 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 para arriba vale vamos a dibujar otro vale el cierre anterior vale máximo este que hubo aquí aquí hizo de techo pero se ha pasado se ha apoyado en él una vez vale como los cachorritos que son cabroncetes vuelve a probarlo pum y si el mercado acompaña y tiene pinta de que puede acompañar seguramente subirá y se comerá el máximo anterior a partir de aquí bueno la salida hace poco el tercer diente con el con la media de 200 sigue siendo todavía un bebé pero bueno de momento pinta bastante bien no sé no conozco todos los proyectos vale yo soy más de cosas muy clásicas yo soy muy clásico por eso Bitcoin si fuera menos clásico a lo mejor invertiría en dólares yo que sé pero como soy muy clásico a ver ha apoyado una vez para apoyar a otra y según apoye yo creo que va a rebotar está buscando la media de 50 está buscando una media en la que el precio lo acepte y si de momento ha perdido la EMA 20 y nuestra línea Nitro posiblemente la de 50 será el siguiente apoyo que busque por madurez si os fijáis aquí en esta subidón cuando cayó apoyo en la media de 50 y estuvo tonteando pero claro es que cualquier tonteo de estos desde la media de 50 hasta hasta donde hace un pico vale estamos hablando de un 35% entonces claro es una pasta si de aquí mete un pepinazo de un 35% pues oye hay que considerarlo pues eso es lo que yo creo que puede que puede hacer que luego lo pierde porque el mercado no acompañe pues ya sabemos tenemos la media de 100 que viene por debajo y aquí un soporte que es de momento es más interesante este de máximos es muy bueno pero este que ya tocó varias veces vale como resistencia y como soporte es más sólido o puede ser más sólido vale que este otro que hay aquí aunque en toda esta zona hay un volumen brutal vale la zona este es un volumen de intercambio impresionante vale y veis como en la bajada no había interés ninguno sin embargo pues seguramente hubo un fundamental lo que fuera boom y brutal o sea es tremendo hay que fijarse en este volumen que no baje a niveles de desconcierto si baja a niveles de desconcierto habrá que ir buscando soportes y ver perfiles de volumen en los cuales pues decir bueno pues a lo mejor puede ser una buena compra si hace algo así yo pienso que sería en este por segundo soporte vale en la zona de 39 eso en cuanto a Vax casi me la vimos Stellar XLM esto es una de mis favoritas lo que hace claro es que es pobrecita pobrecita no está sola no la quiere pobrecita que va a hacer media de 200 como están todas vale fijaros que el perfil de todas volver hay muchas que están en la de 100 en nuestra Nitro hay otras que están en la de 50 Stellar ya ha pasado 50 vale quizás busque apoyo ahora la paso busco apoyo y me voy a por 50 o simplemente haga una vela a medio camino aquí y en unos par de días pueda pasar la media de 200 para buscar este máximo anterior en los 0.4227 vamos a ver vamos a ver depende del mercado esta zona es una zona importante ¿por qué? y sin irnos mucho más atrás porque ya sabemos que este la tiene más tutorial vemos este picacho que tenemos aquí vale que es un un soporte se hizo el soporte aquí aquí nos ha hecho de resistencia con lo cual ¿qué es lo que tenemos aquí actualmente? estamos por debajo pues una resistencia una resistencia que cuando pasamos la media de 200 posiblemente la toquemos y nos mande a la media de 200 al menos es la que hemos llevado a la puerta una vez media de 200 hemos caído hemos tocado la resistencia hemos caído más media de 200 pues vamos a ver si caemos un poquito recuperamos y en la siguiente que toquemos la resistencia acumulamos y rompemos esa es un poco la idea ¿vale? poca leche más podemos decir Stellar menos mal que por lo menos aquí va mejor porque contra el Bitcoin lo tiene un poquito más complicadillo tiene sus zonas de soporte que son bastante claras es lo bueno es una de las cosas buenas que tiene Stellar pero joder a ver si saliese un poquito más un poquito más a flote porque es una pena que pues que cosas así tan buenas tan rápidas yo lo utilizo yo soy un usuario de Stellar convencido y de hecho se puede pagar el curso se puede pagar el VIP anual con Stellar bueno con Stellar y con muchas criptomonedas más ¿no? pero con Stellar pues metes Stellar pues si meto Stellar por convicción propia es que me da igual si pierdo en una transacción ya la guardaré con paciencia no tengo prisa ninguna y ya la cambiaré entonces pues es lo que hay así que bueno poca leche más vamos a ver un poquito pares contra Bitcoin esto que es Cake que bueno ha hecho una vela hoy que parecía que iba a lanzarla el día anterior ha hecho se ha hundido digo ay madre hay que comprar Cake estoy esperando a ver si llega aquí a los 34.14 igual que hizo este pinchito de aquí este 1 2 3 este no llegó y este no sé si va a llegar pero yo he hecho una compra ¿vale? esta mañana que lo he visto he hecho una compra pero quiero comprar ahí en 34.35 bueno en realidad si si 34 no 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 es 34.35 era otro 34.34 34.34 ¿vale? yo digo mi compra no digo lo que pone ahí ¿vale? 34.34 entonces si toca ahí pues se hará esa compra y luego lo que espero es que de ahí rebote ¿por qué espero que rebote? pues por varios motivos en principio porque ya lo ha hecho una dos tres cuatro veces ¿vale? por un lado por otro lado pues porque estamos en una zona de sobreventa tremenda ¿vale? que puede ir más abajo sí por eso yo me pongo aquí pero ya no me preocupa bueno es decir yo dejo esa compra de la respuesta ahí y anchas castillas ¿vale? esto para mí no es trade esto es un porque lo puedo tener incluso bastante largo plazo es una compra más de las que hay que hacer de las que yo creo que hay que hacer eso ya o cada uno que haga lo que le dé la gana vamos a ver el porcentaje de cambio que teníamos por ahí a ver si sigue como esta mañana pues sí más o menos CDD Bitcoin Go Bitcoin Mbox Mbox está ahí sufriendo un poquito a ver si se apoya aquí de una vez y ya rebota Polimaz hombre Polimaz ¿cuántos tiempos invernos? vaya me hechazo mete Jesús DENT tres y pico y bueno poca leche ya no hay no hay mucho interés en lo que hasta los shorts están bajando poco chungo BTC 7 BTC este vale muy bien porque esta mañana estaba muy bien pues ahora está mejor todavía que esta mañana o sea tremendo eso que le acaba de salir el diente y no veas cómo está se ha comido la media de acentos ahí como que no ha querido la cosa Vib Vibrate pues bueno pues este sí que tiene mucha historia aquí hemos bueno tengo aquí líneas de tendencia súper antiguas pero es que claro de que hizo suelo suelo no hace más que hacer suelo más abajo estos dos venga toma un poco más abajo al final salgo para arriba otros suelos aquí va a estar haciendo un doble suelo a lo mejor hace algo y todo pero son valores que se han desgastado tanto que al final no sabes muy bien qué hacer Pire Chain un 14 y pico por ciento muy bien esta mañana está un poquito más alto pero claro si tienes mucho volumen vale pero te estás pegando con la misma 20 un buen cierre sería quedarse en la misma 20 o entre la línea de nitro y la misma 20 un poquito por encima para ir intentar atacar en varias pases quizás mejor la media de 50 porque como ocurre mucho ya sabe que le va a meter una colleja al mercado que va a flipar NAS hombre cuánto tiempo se invierte también reconejo pues pues nada está en mínimos mínimo mínimo histórico mínimo histórico mínimo histórico ya ha marcado otro mínimo histórico y no esto no levanta la cabeza ni para de vez en cuando meterá un pelotazo sí pero ya está Luna vale un 12% muy bien a ver si este canal que tiene paralelo aquí es con esta raya de línea que puse ahí con esta otra que dibuja la media de 50 es capaz de ir a to the moon al to the moon ahí arriba pero yo creo que va a ser canal fallido vale puede horizontalizar todavía un poquito pero eso no quiere decir que no pueda ir a por el máximo anterior vale porque estamos en 1 2 3 que estamos formando aquí para que lo veáis más claramente vale vamos a verlo en un momento para para las dudas pam pam estamos haciendo esto vale más o menos ahí así vale un toque dos toques tres toques max mínimos ascendentes máximos en la misma horizontal un triángulo que puede lo que como debe de romper pam para arriba vale ni más ni menos eso es lo que debe de hacer las dot un 988 vale ahí me preguntasteis por dot y yo creo que dot ha cumplido lo que tenía que hacer go adx guabi 845 muy bien joder no pebinazo lo ha metido al final después de que se desinfló aquí y se iba a hundir aquí parecía que pero no muy bien hostis mithril atom bien atom cumpliendo con lo que tiene que cumplir vale a ver si abrazarse la vela sería lo suyo pero bueno tampoco nos vamos a quejar si lo está haciendo bien para que vamos a andarnos con tonterías ayon ayon que de vez en cuando da alegrías pero es que jesús a ver hace mucho tiempo que no que no te toco ayon madre mía es que está como para tocarlo está como para tocarlo ayon otro que ya veremos eh cardano cardanito bien tenía una configuración muy buena sigue teniéndola evidentemente eh que nos falta pues que eso a ver si abrazarse hoy la vela de ayer esas cosas que buscamos vale de momento primera resistencia justo la que está tocando vale la toca hoy que es este apoyo que hubo aquí pam no es demasiado importante o no debería de serlo vale siguiente que si puede ser más importante este máximo de aquí con este toque aquí y aquí vale esa zona si puede que toque un poquito más la narices pero bueno como tenemos la media de 100 nos parará un poquito luego la EMA 20 eh vamos a ver si si podemos ir haciendo cositas con cardano este tp que teníamos aquí como ya lo pasó vamos a quitarlo porque ya no nos hace falta para nada y bueno en principio en principio eh ha llegado a una zona inferior de sobre venta podría ser que hiciese otro pikachu para abajo si vale eh donde nos llevaría pues si es muy profundo al soporte soportoso que donde hizo este doble suelo y salió disparado eh o en punto intermedio yo creo yo creo que la zona en la que está que ha tocado más o menos ha rozado eh puede ser la buena y ya está en cuanto a los cierres semanales mmm estos cierres semanales en 0,4170 podría ser los que nos dijeran oye que a partir de aquí me voy para arriba vale está bastante no está mal no está mal el cardano vale un bote aquí otro aquí el siguiente es pan cero máximo para hacer un bote aquí en la zona de 49,50 que más tenemos por aquí estamos en semana vamos a volver a diario y si no luego me vuelvo rojo bueno ya son cosas más pequeñas que el Atlético de Madrid está por ahí el cholo el cholo es como está el cholo partido a partido como nosotros partido a partido poquito a poquito vale que es como mejor se hacen las cosas vamos objetivo a objetivo Matic está en zona de soporte está cumpliendo perfectamente con la zona de soporte y bueno ya es que ya lo dijo aquí aquí hizo salió disparado aquí vino salió disparado se ha podido otra vez salió disparado intentó venir a él y rápido fue hacia arriba y ahora que ha llegado de nuevo posiblemente lo más probable es que vaya por lo menos hasta los 27,76 cuando la dominancia de Bitcoin llegue donde tenga que llegar y luego se hunda así que bueno vamos a terminar con Bitcoin que ya ha empezado a bajar el volumen de este mira que buena vela de 4 horas parece que quiere parece así será un donado de una hora más bien bien una y dos porque estamos en la segunda hora ¿no? a ver si estamos en la segunda hora de 4 esta ya fue verde ha hecho una muy buena primera hora dentro de la de 4 horas está haciendo una segunda vela de 4 horas que si pasa la M20 y toca la línea nitro la siguiente sí que puede irse hacia arriba ¿vale? y puede hacer pues otro no sé si ahora yo no creo que haga un máximo superior al anterior puede hacer un máximo descendente porque aquí creo que va a hacer un pequeño estandarte antes de salir hacia arriba que sería lo ideal ¿vale? que todavía recuperase un poquitito más por aquí aunque claro la historia que nos está diciendo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toques pues posiblemente ajá un cataprón para arriba y no os dije a todos otra vez con cara de ¿qué ha pasado? pero bueno eso sería bueno yo ahora me preocupo en ese aspecto más por el hall así que chicos y chicas lo que digo siempre mañana retransmitiré desde el hospital a tope no os penséis que os vais a alivinar de mí así que invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe ya se ha parado la música menudo truño